Pues, hola a todos, amantes de las actualizaciones, pero no de Windows específicamente. Bienvenidos a otra noticia sin relleno. En este caso, no sé por qué no soy este man, así que denme en un momento. Ahora sí, soy este man, y bueno, sean bienvenidos, como ya había dicho anteriormente, a otra sección de noticias sin relleno. Hoy el video es un poco extraño o diferente, y creo que se habrán dado cuenta más que nada por el título, actualizando.me. Espero que hayan entendido el chiste, porque es actualizándome y... .me puede ser una extensión. En fin. El día de hoy vamos a hablar de algo que me parece bastante bueno aclarar, y es que, bueno, como punto número uno, ya les había dicho, pues, estas noticias no tienen relleno. Entonces, número uno. Todavía continúo con las dos pantallas, la de abajo me estaba fallando, pero tengo más controlados los gameplays y las cosas. He estado, estos días, haciendo muchos ajustes, demasiados al computador, y he logrado obtener el resultado esperado. Pero bueno, como ese sería punto número uno, como punto número dos, tengo que hablarles de la gráfica. Hace varios días me había dado cuenta que la gráfica que tenía era una NVIDIA 2.10, que no es muy buena, por cierto. Esa gráfica se puede comparar con la del Play 3, pero más sorprendente aún es que tengo una gráfica integrada que es supremamente más potente que esa NVIDIA, la cual es una Intel HD Graphics 630. ¡Holala, señor Francis! Y, pues, bueno, me puse a utilizar la gráfica, la integrada, y dejé, pues, de lado la, eh... la dedicada. ¡Ja! Y el computador no empezó a ir bien, pero... me parecía un poco injusto dejar la gráfica ahí metida en el computador. No la puedo sacar todavía por la garantía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como tal, en estos momentos, no estoy muy seguro si será así, pero estoy grabando principalmente con la tarjeta gráfica y el procesador... no. Y los gráficos integrados del procesador se encargan de los juegos. Así que el trabajo está dividido en dos. El poder puede que sea un poco más potente que si lo colocara solamente en la gráfica integrada. Y, bueno, la verdad, me ha funcionado. Así que no tengo quejas. Y si tienen la oportunidad de conseguirse una gráfica para simplemente grabar, se los recomiendo. Está bastante bien. Como un segundo punto, pudieron haber apreciado... los cascos. No son míos, pero tampoco los usan. Entonces, yo les doy uso. Y, pues, como pueden ver, son medio viejos y tal, pero funcionan. Tienen un audio 3D bastante equilibrado. Y si me ven en los videos con estos cascos y el cabello liso, es, pues, por que se ve. Quizás no se vea de la mejor forma, pero el cabello ya les voy a explicar. Bueno, como tal, ya les había dicho el cabello. Si lo ven en los videos que lo voy a estar dejando así peinado, es porque está creciendo tanto si no... ¿Cómo les puedo decir? El cabello... Aquí está la peinilla. Y, pues, bueno, pues, sigamos con estas noticias sin relleno. Ok, como pudieron estar apreciando mi felicidad, tengo nueva silla. Y es una silla... Eh... Gamer. Bueno, no es del todo gamer, pero... Para mí sí lo es. Es una muy buena silla. Y esto es azul. La malla es azul. Lo que pasa es que... Puede que sea por la iluminación. Ah, ahí se ve, creo. Sí. Se ve mejor ahí, sí. Ay, Dios, que sí que es mucho más cómoda que las otras dos sillas que tuve anteriormente. Y esto es mi regalo de cumpleaños. Y déjenme decirles que esto es una maravilla. Claro, está que hay sillas que son prácticamente cama, pero con esta puedo pasar horas y mi trasero no sube. Y tampoco mi espalda. Lo otro que puede que esté cambiando, no lo van a notar ustedes, pero yo sí voy a notar el cambio bastante, es que voy a estar grabando las pistas de audio aparte con AlvaCity. Ustedes saben cuál es, no tengo que dar explicaciones. Y por otra parte, pues estoy grabando con la cámara normal, la de toda la vida, con la aplicación de Windows, más que nada. Digo esto porque ya al siguiente punto lo van a entender, pero en estos momentos estoy grabando con web. Y grabando el audio aparte para que no suene ese típico ruido que en los videos molesta un montón. Y creo que van a saber cuál es. Y pues voy a estar arreglando eso con el AlvaCity. Bueno, como yo no sé si les había contado, pero voy a estar organizando desde ahora. Voy a estar organizando desde ahora mis guiones. De hecho, está retrasado esto, pero es porque apenas le estoy dando uso. Y pues, hombre, hojas son hojas. Y claro, tengo que aprovecharlas, sí. Pero ya en serio, organizo los guiones y que las cosas no sean tan monótonamente inventadas. No es lo más bonito o la mejor opción muchas veces. Y bueno, hablando de veces y opciones y cosas que no tienen nada que ver con lo que voy a decir, pues estoy en la universidad. Ya sé que a muchos no les importa, no les interesa el tema y es una cosa pues normal. Cada quien tiene su vida privada y sus estudios. Aunque los youtubers no estudian. Y bueno, para que estas noticias sin relleno que están volviéndose muy largas, no se vuelvan más largas. Ya me pasé los 10 minutos. Voy a hablarles acerca de los vlogs. A mucha gente le gustan los vlogs como los desarrollo, como los hago, como los preparo. Y déjenme decirles que por ahora no los voy a poder desarrollar. Ay, sí, Daniel, pero cómo están grabando en estos momentos. Pues ya habrán visto, esto es una webcam y no es lo mismo una cámara semiprofesional, profesional o una cámara decente a una webcam normalmente. Y aunque yo algunos vlogs o algunos videos los hice con esta webcam, era un poco distinto. Y de hecho tenía una iluminación y un contraste súper terrible. Era una exposición, perdón. La exposición de imagen era demasiado fuerte. Entonces, con esto yo digo que es mejor dejarlo por un tiempo hasta que pueda desarrollarlos bien, conseguirme un trípode, conseguir, además de pues la cámara del trípode, un micrófono si se le puede conectar. Y que la iluminación sea la más apropiada, el ambiente, que pues el sonido no quede como esos típicos vlogs donde el viento le pega todo el micrófono y suena horrible porque también tengo la intención de salir y hacer los vlogs pues por ahí, caminando. y es un método bastante cool. Por mi parte me pone un poco triste porque me gusta hablar de alguna temática y burlarme parodiándola y no, para mí es molesto el desarrollar todos los vlogs en la misma habitación a pesar de que a pesar de que no tiene mucho que ver y no importa tanto porque más que nada la intención es entretener y que la gente pues se ría, que ustedes se rían como público. en fin yo no quiero que las cosas se vuelvan monótonas a pesar de que quizás en algunos videos se han vuelto así pero intento mejorar soy humano soy persona y lo importante no es que me haya caído o haya hecho algo mal sino que estoy intentando mejorar uff sin ser más porque estas noticias se extendieron mucho se extendieron demasiado 13 minutos 29 no se olviden del próximo capítulo de The Legend of Zelda Phantom 4 Glass o The Legend of Zelda Wind Waker 2 con el OBS ya hice unos ajustes porque si lo estaba grabando con el OBS pero de una forma distinta tenía que editar bastante y créanme que uff voy a poder grabarlo más seguido porque va a ser mucho más cómodo quizás los capítulos se vuelvan más largos porque el juego es larguísimo no he visto videos acerca de ese juego pero me puse a pensar en todos los juegos de la saga Zelda y son larguísimos me han tomado horas y creo que de 20 minutos 15 minutos cada capítulo y yo sin cortarlo tanto porque yo estoy jugando casi 40 no media hora 40 minutos recortando la 15 o 20 no me va a alcanzar quizás así que voy a intentar desarrollar la trama lo más rápido posible y se preguntarán por qué tanto afán bueno yo sé que nadie se le está preguntando pero es mi canal bueno la verdad es porque ya puedo grabar el GTA San Andreas aunque no lo crean puedo grabar el GTA 4 puedo grabar el Internet puedo grabar el Minecraft y me estoy perdiendo esas opciones por jugar Phantom Hourglass a pesar de que puedo hacer dos series si quiero pero no no es muy desorganizado no quiero dejar una tirada por la otra no terminamos Phantom Hourglass y nos ponemos con alguna otra serie y a desarrollarla y de ahí para adelante no se olviden de seguirme en mi hermoso y sensual Twitter que siempre lo dejo en la descripción ¿por qué no me sigues? no sé pero aquí abajo está y bueno yo me despido sin antes pues voy a colocar una linda musiquita y es una linda musiquita y y y y y y y